sublimadoras, sublimadores, Miguel por acá perfil de color, de donde lo vamos a descargar, como lo vamos a instalar quiero aclararles algo con respecto al perfil porque no necesariamente el perfil va a ser la solución, verdad, el santo grial para que ustedes tengan los colores como es, porque si ustedes tienen una falla en la presión y una falla en el tiempo de exposición al calor, la cantidad de calor que ustedes están colocando en su producto, es posible que el perfil no les vaya a servir de mucho, ¿por qué? porque si ustedes no están dando la presión correcta a su producto, entonces es posible que la tinta se les corra, se liguen los pigmentos y le dé otro tono distinto, si usted está colocando menos temperatura, entonces eso es posible que le dé los colores opacos, si está poniendo mucha temperatura, se le van a quemar los colores, si no está colocando el tiempo correcto, si le está excediendo el tiempo, si está colocando poco tiempo también van a tener problemas de pigmentación entonces el perfil de color ayuda mucho a la hora de imprimir pero es una parte nada más para conseguir una exactitud cromática que es lo que nosotros necesitamos en muchos casos el perfil de color ayuda, si, pero también tenemos reporte de usuarios de nuestras tintas que no usan el perfil a la hora de sublimar, dicen que no les es necesario le dar los tonos correctos, otras personas utilizan una tinta con el perfil de otra marca están los que si usan tinta y perfil de la misma marca es algo yo lo diría complejo porque por más que uno pretenda llegar hasta esa exactitud pareciera que cada quien ajusta su manera de trabajar y lo que lo hace llenar sus expectativas es lo que lo dejan ahí y yo voto por eso porque si algo le está funcionando una manera de trabajar y a usted le está funcionando no hay que cambiarla uno por supuesto va a intentar hacer todo lo posible para mejorar pero no necesariamente siempre sostiene los resultados que uno quiera entonces el perfil de color si le va a ayudar en muchos casos pero hay unos aspectos que también tiene que considerar que yo fue lo que les mencioné ¿de dónde vamos a descargar el perfil de color? el perfil de color se descarga desde nuestra página web en la sección de soporte en el menú está la sección de soporte ustedes tienen ahí donde buscar el perfil van a conseguir tres perfiles sí porque en una oportunidad teníamos una tinta que venía en un envase luego esa tinta se reformuló sacamos un envase nuevo e hicimos un perfil nuevo y luego sacamos un tercer perfil que es un perfil digamos que es mucho más genérico que funciona muy bien para muchos casos recuerde que las impresoras siempre se encuentran sacan en constante mejora sacan modelos nuevos y esto nos hace a nosotros ir rotando continuamente una mejora en esa serie de órdenes que es lo que realmente es un perfil y los recubrimientos de los productos también llevan una mejora y tratando de hacer es que esa simbiosis entre el recubrimiento y la tinta ocurra de mejor manera por eso es que nosotros vamos reformulando por decir de alguna manera ese perfil entonces ahí ustedes van a conseguir los tres perfiles esos tres perfiles según el caso la tinta que use si quiero usar el último el 2021 funciona para las otras dos es cuestión siempre hay que ir probando ¿ok? porque como le digo ¿qué tipo de impresora tiene usted? ¿con qué tipo de papel está imprimiendo? nosotros no podemos asumir que usted está usando todos los productos de nuestra marca de repente hubo un momento que no los consiguió y necesita solucionar entonces eso es posible que le haya cierto cambio y por eso es que siempre estamos constantes con esos perfiles el perfil de Apple se va a instalar directamente en la carpeta que se encuentra en la biblioteca del sistema operativo esa biblioteca usted le accede a través del Finder y presionando la tecla Alt le va a mostrar la opción de que usted pueda ver la carpeta de la biblioteca busque la carpeta de perfiles y lo suelta ahí así de sencillo eso es todo y en el caso de Windows usted debería solamente con hacer doble clic usted también pudiera el sistema debería instalarle automáticamente ese perfil pero hay una carpeta que se encuentra en el sistema operativo y esa carpeta que se encuentra en el sistema operativo también usted puede soltar el perfil ahí y ya el sistema lo reconoce ahora ¿cómo voy a usar el perfil? a la hora de imprimir piensa que esté usando el programa de diseño que usted está usando Illustrator Photoshop Corel usted va en vez de dejar que la impresora asuma el control del color usted le va a decir que sea el programa que asuma el control del color y esto a su vez usted va y elige el perfil que usted quiere que se use para imprimir ¿ok? entonces de esta manera es que se use el perfil de esta manera es que se descarga de esta manera es que se instala y haga sus pruebas respectivas hasta que lleguen al color que ustedes realmente quieran siempre tomando en cuenta la presión siempre tomando en cuenta el tiempo siempre tomando en cuenta la temperatura ¿ok? ya saben ¿no?